Artículo 109 de la obligatoriedad. Todos los usuarios de la vía están obligados a obedecer las señales de tránsito de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de este código. Las señales de tránsito pueden ser preventivas, reglamentarias e informativas. Las preventivas indican a los usuarios las limitaciones y prohibiciones sobre el uso de la vía. Tienen la forma de un cuadrado con una de las diagonales en sentido vertical. Su fondo es amarillo, símbolo negro y orla negra. Las reglamentarias advierten al conductor o peatón sobre la existencia de un peligro en la vía y su naturaleza. Por lo general su forma es circular, su orla en color rojo, fondo blanco y símbolo negro. Una línea oblicua en color rojo señala prohibición. Las informativas indican las vías y guían a las personas proporcionándoles información que necesiten durante el camino. Las informativas identifican las vías y guían a las personas proporcionándoles información que necesiten durante el camino. Tienen la forma de un rectángulo, su fondo es blanco, símbolo negro y orla azul. Bueno don Humberto, ¿de dónde está la iniciativa de venir a participar en esta capacitación el día de hoy? No, no sabía. Me pararon aquí y me invitaron. Bueno, ¿qué tal le pareció la capacitación? Bueno, sí. ¿Qué aprendió en esta capacitación? Pues recuerda uno respecto de las señales, de las informativas, las preventivas y las reglamentarias. Me interesa porque a veces se actualiza uno y hay que actualizarse porque comete uno una falla por falta de información y eso está muy bien. Bueno, ¿qué rescata esta capacitación el día de hoy? ¿Cómo? ¿Qué rescata el día de hoy en esta capacitación? ¿Qué aprendió? Bueno, también que ya mi pase está para refrendar también y que sé que por mayor de 60 años tengo que al año refrendarlo, volverlo a actualizar. Eso está muy bien. Eso es poner en, dijeron, es buena práctica las charlas informativas porque hay mucho conductor que usted lo coge de improviso y usted le pregunta las señales de tránsito y no se las sabe. Eso está muy bien que hagan estas charlas. Bueno, ¿qué rescata el día de hoy en esta capacitación? ¿Qué cosas nuevas aprendió? Que, bueno, no me las sabía de que habían cambiado el orden de las, el sentido de las vías. Eso no me las sabía todavía todas. Sabía de la octava hacia acá, pero de la octava hacia allá no. Se encontramos en una capacitación en señales de tránsito para los conductores de Zepaquirá y nos acompaña el sargento Luis Causil y un funcionario de la Secretaría de Tránsito y Transporte de nuestra ciudad, Javier Capador. Bienvenidos a las cámaras de Aprecus y bueno, iniciativa para realizar esas capacitaciones. Buenos días a Aprecus y todos los audientes, televidentes de este medio. Como podemos observar en coordinación con la Alcaldía Municipal, Tránsito Municipal, venimos desarrollando una campaña de sensibilización a todas las personas como peatones, conductores de motocicletas, ciclistas y personas en general. En la presente le venimos enseñando normas de tránsito, señalización de tránsito, lo que puede acarrearle las multas, sanciones, suspensiones, todo lo relacionado en prevención vial. Bueno, ¿cuál es el objetivo de realizar esta y cómo ha visto la acogida de los conductores para venir acá? Bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la presencia y por el acompañamiento que siempre nos han brindado. La acogida es excelente, las personas al ver que se están dando publicidad, que se les está orientando acerca de la normatividad, tiene mucha recepción y siempre se acercan a preguntar y salir de sus dudas como siempre lo han hecho. El objetivo primordial de esto es crear cultura en la gente de Zipaquira, que tengamos un poquito de amor por la ciudad y colaboremos para el desarrollo de la ciudad. ¿Qué otros días o cuántas más capacitaciones van a venir acá a nuestra ciudad frente a estos temas? Tenemos 25 jornadas como esta en compañía de la policía de tránsito en diferentes puntos de la ciudad, donde digamos que podamos generar mayor impacto. Mañana vamos a estar en la avenida 15 con calle Cuarta, desde las 8 de la mañana igualmente con la policía de tránsito como siempre nos han colaborado. Bueno, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes por parte de las personas que vienen a esta capacitación? Sobre la zona de estacionamiento y las vigencias de las licencias de conducción, para las personas que no tengan conocimiento de las vigencias de licencias de conducción, para servicio particular, los que tienen la licencia antigua o vencida, sí pueden conducir vehículos hasta fines de este año, o sea hasta diciembre. La nueva norma establece que para diciembre todos debemos cambiar las licencias de conducción, o sea en el nuevo formato que es el formato blanquito. Y en general sí, lo que le dije, estacionamiento en el municipio. Bueno, entonces recordemos de esta manera los televidentes, ¿cuáles son los tipos de señalizaciones de tránsito que existen? Tenemos las preventivas, las informativas y las reglamentarias, como las tenemos aquí presentes. De misma forma se dividen en dos, que son las horizontales y verticales. Bueno, invitación a las personas que nos están viendo para que participen en las próximas capacitaciones. Bueno, quiero primero que todo que la gente se acerque a la carpa, pregunte. Siempre vamos a estar identificados por las chaquetas rojas de la Secretaría de Tránsito. Se acerquen y aclaren sus dudas. Vamos a tener bastantes medios publicitarios por emisoras, vamos a estar dando los puntos de ubicación donde vamos a estar. No le tengan miedo a la policía, siempre que ven a un policía le tienen miedo y tratan de evadirlo. Aclaremos que es un medio que tenemos de prevención y ellos están prestos a servirles y aclarar cualquiera de sus dudas. Como les digo, mañana vamos a estar en la avenida 15, creo que es un punto bastante fuerte, donde esperamos tener la acogida de todos los actores de la vida. Igual, como les dije anteriormente, crear un poquito de cultura y amor por la ciudad. Muchas gracias. Y ya para finalizar, Sargento Causil, invitación a los conductores, ciclistas y motociclistas para que respeten las señales de tránsito en nuestra ciudad. Sí, invitarlos a que respeten la norma, la movilidad de todo, que respetemos los semáforos, los excesos de velocidad. Vamos a estar realizando controles de velocidad a los servicios de vehículo público por la carrera 15, ya que cuento con estos elementos de radar de velocidad. De misma forma, invitarlos, así como se acercan aquí a la carpa a recibir la capacitación, mi oficina ubicada en la floreta es de puertas abiertas. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se las puedo ayudar a solucionar.